Estamos en julio, principios de julio, y es el momento para recapitular un poquito la primera mitad del año porque estamos en el ecuador prácticamente del año, bueno, que cojones, en el mismo ecuador estamos ya del año por lo tanto, es el mejor momento para pararse, pensar y valorar todo lo que hemos tenido este año, vale y ha sido un año, yo os digo yo que en videojuegos ha sido de lo mejorcito de los últimos años a mi gusto en este video vamos a repasar cuáles han sido los mejores juegos hasta ahora de este año 2023 por si no tenéis bien ubicado en vuestro radar algunos videojuegos y algunos como yo me pensaba que habían salido el año pasado y no habían salido este así que nada, en este video pues os voy a comentar un poquito cuáles han sido para mi los mejores juegos de 2023 hasta la fecha así que no me enrollo más y empezamos pero antes, antes como siempre os digo, dadme like, suscribíos y todo eso y comentad aquí abajo cuáles han sido para vosotros los mejores juegos de este año yo me voy a ceñir un poquito los juegos que he probado, los juegos que he jugado evidentemente me he dejado muchos por probar y por jugar por lo tanto, no voy a poder poner muchos juegos que para vosotros a lo mejor sí que han sido buenos así que para eso, tengo aquí la caja de comentarios para que me pongáis los que para vosotros son los mejores juegos de momento en este 2023 y quien sabe, a lo mejor, si sois muchos los que comentáis, recopilando los mejores juegos para vosotros de este 2023 así que nada, dicho todo esto, ahora sí que sí, empezamos y el primero ya os lo veis venir yo creo, ¿vale? obviamente Zelda Tears of the Kingdom tenía que estar en este top siendo a mi gusto mejor que Breath of the Wild en todos los aspectos Tears of the Kingdom está dispuesto a reclamar el puesto de GOTY este 2023 gracias a su innovadora y evolutiva jugabilidad con respecto a su precuela Breath of the Wild el juego nos presenta una nueva mecánica para crear nuestros propios vehículos incluso lo que no son vehículos, ya que según Nintendo en Tears of the Kingdom la imaginación es nuestro único limitante y obviamente podemos construir penes, muchos penes no podía faltar un juego de lucha cada año y da igual el año que sea siempre hay un juego de lucha y un juego de lucha verdaderamente relevante como para incluirlo en un top de videojuegos o de los mejores videojuegos del año estoy hablando de Street Fighter 6 aunque bueno, en este juego es algo especial, ¿vale? ya que su sexta entrega numerada llega para mejorar todo lo que habíamos visto anteriormente en la saga y ahora sí que sí, darnos un juego completo y como debió haber sido el anterior juego, ¿vale? muchas críticas a todo lo que conllevó aquel videojuego como desde Capcom intentaron solucionar un desastre o una idea de planteamiento a mi gusto errónea y lo intentaron solucionar como pudieron hicieron al final un poco juego Frankenstein pero parece ser que con este videojuego con Street Fighter 6 han mejorado y han vuelto un poco a lo que tiene que ser esta saga con todos sus modos de juego y el plantel tan grande de luchadores pues no nos faltará diversión por ningún lado ahora es solo cuestión de tiempo el dominar a cada personaje y la gran sorpresa del año en Xbox fue Hi-Fi Rush tras el evento de Xbox en el Developer Direct de enero creo última semana de enero donde nos lanzaron por sorpresa justo al terminar ese evento Hi-Fi Rush a mi gusto es a día de hoy un serio candidato a GOTY evidentemente aquí van a salir muchos candidatos a GOTY en este video porque para eso es precisamente para mí y creo que Hi-Fi Rush es por lo que conlleva ya que no es un juego AAA y lo que representó para el catálogo de Xbox a principios de año y la sorpresa que fue para muchos de nosotros el regreso de Tango y el regreso de Shinji Mikami aunque no fuera un juego suyo pero sí producido por él aparte que la jugabilidad es increíble una historia llena de referencias a la cultura pop una jugabilidad frenética es un hack and slash muy bien traído creo que esa innovación con el hack and slash con un juego de ritmo es lo que ha hecho a mi gusto que Hi-Fi Rush sea por méritos propios uno de los candidatos a GOTY y a incluso poder ganar alguna categoría y al igual que Zelda Final Fantasy no necesita ningún tipo de presentación va con nosotros desde los tiempos de Super Nintendo y con el tiempo bueno pues todos sabemos que la saga ha ido cambiando y ha ido evolucionando sobre todo en su jugabilidad ningún juego es igual todos tienen algo que lo diferencian uno del otro pero creo que Final Fantasy XVI ha sido el mejor cambio la mejor transición a una jugabilidad creo que ha venido para quedarse evidentemente no te hace falta jugar a los anteriores juegos para comprender las aventuras de Clive por toda Balistea en pos de un futuro mejor para todo el mundo nos ceñimos a que tenemos grandes mentes pensantes como el productor de Final Fantasy XIV o el encargado de Devil May Cry 5 Final Fantasy XVI pues nos ofrece evidentemente una jugabilidad hack and slash y con una acción desenfrenada donde no faltarán batallas contra los icons y a mi gusto si hay algo que podemos reprochar un poco a este videojuego es lo que en muchas ocasiones puede echar para atrás a muchos y creo que no soy el único según he estado viendo por Twitter esas misiones un poco más de relleno que no tienen mucho sentido más allá de rellenar horas para decir que un Final Fantasy tiene que durar más de 40 horas sí o sí creo que la linealidad en este aspecto a lo mejor también le ha fallado un poco venimos de Final Fantasy XV donde a mi gusto creo que tenía una jugabilidad redonda quitando la historia y todo lo que queráis y toda la polémica que hubo pero creo que si hubiéramos juntado la jugabilidad del XVI con la mecánica mundo abierto del XV hubiéramos tenido un juego bastante más redondo de lo que ha salido pero evidentemente estas son mis opiniones, mis impresiones pero evidentemente Final Fantasy XVI tenía que estar en este top y obviamente iba a ser candidato a GOTY de este año y tampoco podía faltar la saga Star Wars Jedi Star Wars Jedi Survivor es a mi gusto uno de los videojuegos que yo más esperaba este año que no he podido terminar todavía por falta de tiempo pero creo que evidentemente tiene que estar en una lista con lo mejor del año si os gustó Fallen Order, evidentemente este juego os va a gustar si no habéis jugado Fallen Order, a lo mejor no os enteréis de mucho aunque al principio del juego sí que, por lo menos en historia sí que hay como una especie de anteriormente que lo hacen mucho en las series y en los videojuegos pero si nos ceñimos a su jugabilidad es un poquito más de lo mismo tampoco mucho, aunque de primera es por aparecer que es un poco más de lo mismo este videojuego con respecto a su juego, al juego anterior que salió hace 5 años tenemos un juego que es a mi gusto redondo en lo que fallaba el anterior por lo tanto creo que ha sido la mejor evolución a este juego yo era muy reticente a una secuela de este juego más aún a todo tipo de secuelas que son más o menos continuistas pero creo que con este juego han dado una vuelta de tuerca a esa continuidad y le he sentado muy pero que muy bien a este videojuego y Cal Kestis me gusta muchísimo más con Bart lo tenía que decir y por último tenemos a Hogwarts Legacy el juego del universo de Harry Potter que todos llevamos años pidiendo y aquí podemos explorar Hogwarts y todos sus rincones del castillo las afueras y también podemos asistir a clases es decir, o sea es el simulador de mago que muchos fans de Harry Potter pues han pedido he de decir que en cuestión a jugabilidad sí que se le puede perdonar un poco más de la cuenta creo que es muy poco genérico creo que no innova en prácticamente nada y creo que hay juegos en este top como Zelda 3 of the Kingdom que en el aspecto de exploración mundo abierto le gana de calle pero eso sí la nostalgia por Harry Potter y por el intentar creerte o trasladarnos a ser un alumno de Hogwarts que muchos de nosotros lo hemos soñado desde que éramos pequeños creo que por ese punto de nostalgia este juego pues le guardó especial cariño aunque todavía no lo he terminado tampoco y es decir que no se pueda jugar a Quidditch en el juego ha sido un punto negativo que todavía no lo he perdonado y este ha sido mi recopilatorio de los juegos que a mi gusto son los mejores de este año de lo que llevamos de este año hasta julio de 2023 todavía quedan muchos juegos por llegar evidentemente a final de año haré ya mi recopilatorio final con lo mejor de lo mejor de todos los juegos de este año 2023 como siempre os digo ponedme aquí abajo en comentarios qué juegos os están gustando de este año si me he dejado alguno que para vosotros es imprescindible si por el contrario alguno no estáis de acuerdo con alguno de los juegos que he puesto por aquí pues también me lo ponéis aquí abajo me ponéis todo lo que queráis aquí abajo que yo lo leo todo y os contesto así que nada dadme un like si os ha gustado el vídeo suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós